Mirar con los ojos del alma al estilo de Leandro Díaz. Esa es la consigna de José David Carranza, un joven con limitación visual y que pertenece a la institución educativa Bello Horizonte de Valledupar, quien ocupó el segundo lugar en las pruebas del ICFEX. Sí, claro, sí me siento contento, gracias a Dios, gracias por los profesores, gracias a todos aquí en la institución educativa Bello Horizonte. Sí, claro, cuando salga voy a estudiar Derecho, gracias a Dios. Sí, claro, porque me gusta mucho con lo que es ley y lo que es la constitución, me gusta leer, me gusta todo con lo que es lectura. El colegio es un bello horizonte para toda la comunidad. Tenemos unos líderes comprometidos, quienes nos acompañan permanentemente, nos hacen la presentación de necesidades. Nosotros aquí con el equipo directivo las atendemos, no solamente las inversiones, sino que también nos enfocamos en ese desarrollo del potencial humano, en que estos jóvenes desarrollen competencias y puedan salir al escenario futuro a cumplir con sus metas. ¿Qué hay para el próximo año, Eucular? Para el próximo año esperemos que arreglen esto, esto de las necesidades que reiteradamente hemos presentado ante la administración municipal y departamental para que las condiciones sean mejores, a pesar de que la situación de infraestructura, el estado social y el entorno educativo, a pesar de que es bastante vulnerable, tenemos a José David Carranza, Carranza con 302 puntos, con su condición especial, que podría afirmar que es la primera, primer puesto, estaría ocupando el primer puesto, me atrevo a decirlo a nivel nacional, y por lo tanto solicito que se gestionen los apoyos y ayudas necesarias para este joven que necesita y a su familia. ¿Cómo es José David Carranza, Carranza como amigo, como estudiante, como compañero? Gran compañero, buen amigo, pues, hombre muy humilde, que cuando uno lo necesita siempre está ahí, muy esforzado, y siempre está pendiente a las actividades, a las tareas, y él siempre está pendiente de todos, de todos, y pues a él siempre hay que estarlo ayudando, porque por su condición visual, pero es un gran compañero, de verdad. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando con José David? Pues a José lo conocí en el transcurso del grado décimo y once, ya son dos años con él, y he tratado bastante con él. Nuestro estudiante José David Carranza es el fruto de todo un trabajo mancomunado que hemos realizado, docentes, padres de familia, directivos de la institución educativa, incluyendo los docentes de apoyo que nos envía la Secretaría de Educación a través de la alcaldía. Es el resultado, el fruto de todo este esfuerzo, donde es el vivo ejemplo de lo que es un estudiante de nuestra institución educativa de Belo Horizonte. Un estudiante responsable, un estudiante íntegro, un estudiante aplicado, un estudiante que siempre está buscando su formación, no solamente en el hacer, en el tema académico, sino en el ser, su formación como persona. Y en eso estamos todos nosotros, docentes y padres de familia, toda la comunidad educativa, tratando de brindarle un mejor futuro a estos jóvenes de nuestra institución educativa de Belo Horizonte. Y José David Carranza es la mejor expresión de todo este trabajo. Llegó la gozadera Supergiro Cesar. Debocita las colillas de tus chances no ganadores o de cash. Y participa por el Combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama. O el Combo 2, cava, asador, minicomponente y licor. O un bono de 200 mil en la app Supergiros Móvil. Participa y gózate estos premios. Cuando hay supergiros. Aplican términos y condiciones.